Antes de que apagues esa vela Déjame mirar lo que a nos queda Antes de que apagues yo esta vela Huirá tu sombra por un hueco Entre nosotros algo ha caído Envejecido como el de otoño Caen las hojas pero se esquivan Hay repentinas y no se tocan Y no se tocan Solo se apagará esta vela Después de que yo me haya ido En la oscuridad y en el silencio Quizás vuelva y vos estés ahí Entre nosotros algo ha caído Envejecido como el de otoño Caen las hojas pero se esquivan Arrepentidas y no se tocan Y no se tocan Mientras recuerdan aquellas risas Envejecidas de primavera Nunca es tu otoño Cuando caímos envejecidos Éramos otros Éramos otros Antes de que apagues esa vela Déjame mirar lo que a nos queda Antes de que apagues esa vela Déjame mirar tu sombra por un hueco Déjame mirar tu sombra por un hueco Déjame mirar tu sombra por un hueco Déjame mirar tu sombra por un hueco